Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del ayuntamiento pleno. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, 26 del 10 del 2021. ¿Alguna intervención? ¿Votos? Se aprueba. Se aprueba por unanimidad y pasamos al punto segundo. Acuerdo para declaración de las obras de sustitución de elementos de fibrocemento en el CHORRO como de especial interés o utilidad municipal. Tiene la palabra el secretario municipal. Dictamen de la Comisión Informativa Permanente, Ordinaria y de Hacienda, Cuenta y Personal. Celebrada el 15 de noviembre del 2021. Una vez efectuadas las aclaraciones requeridas por los señores presentes, se somete la propuesta a votación, aprobándose por siete votos a favor, seis del Partido Popular y uno de adelante a Laurín el Grande, ningún voto en contra y cuatro abstenciones, dos del PSOE y dos de 100% a Laurín. De las 11, señores miembros asistentes de la Comisión Informativa, dictaminándose lo siguiente. Primero, que se declare la obra de sustitución de elementos de fibrocemento en el colegio público del CHORRO para el inmueble SITO en el mismo lugar, con un presupuesto de licitación de 51.881,38 céntimos de euro concedida a la Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación y Deportes y un presupuesto de adjudicación de 39.479,92. Segundo, realizar las liquidaciones correspondientes de las tasas por licencia urbanística 6 CIO a la empresa objeto de adjudicación Díaz Cubero S.A. y Anfrasa S.L. Occidental UTE. Vale. Buenos días, gracias. Bueno, pues, como ha explicado el secretario de este pleno y como también tuvimos motivo de debatir en la Comisión Informativa de Hacienda previa a este pleno, pues viene la propuesta para la declaración como de especial interés y utilidad pública a unas obras realizadas en el colegio del CHORRO que consistían en la sustitución de elementos de fibrocemento. Nosotros, como ya han venido aquí anteriormente expedientes de este tipo, siempre que se ha solicitado por parte de la empresa adjudicataria la declaración de interés público municipal de obras realizadas, en este caso, en un edificio público y para la prestación de un servicio público, como es el de educación, pues siempre estas obras han sido declaradas de interés público y, en este caso, pues concurren las mismas circunstancias. Por lo tanto, pues consideramos procedente el que se conceda esta declaración y la correspondiente bonificación en las tasas e impuestos liquidados a la empresa adjudicataria. Muchas gracias. portavoz de adelante. Sí, buenos días a todos y a todas. Por nuestra parte vamos a votar a favor de esta bonificación, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que una empresa ha solicitado esta bonificación porque iba a realizar obras en alguno de los colegios de este municipio y entendemos que así lo recoge nuestra ordenanza y que también, pues bueno, es de derecho, ya que se va a realizar esta obra en una instalación pública y, además, con el motivo que tiene, pues otorgar esta bonificación para que esas obras, pues terminen lo antes posible y se pueda retirar el fibrocemento. Esperamos que otras mejoras que hay en otros colegios, la Junta de Andalucía, pues tome también cartas en el asunto y vayamos mejorando las instalaciones educativas de nuestro municipio. portavoz de cien por cien. Sí, buenos días. Gracias. Bueno, relativamente…, relativo a este punto, ya en la comisión informativa, nuestro grupo político municipal plantea una serie de dudas que teníamos sobre la tramitación del expediente. En aquella ocasión, por parte del equipo de gobierno, se vino a conseguir la información pertinente, puesto que la empresa había solicitado la bonificación por uno de los motivos previstos legalmente, pero esa era la circunstancia que podía conseguir la misma bonificación por distintos motivos. Antes de comenzar el pleno, por parte de la alcaldesa, se han ofrecido las correspondientes explicaciones y, desde nuestro punto de vista, pues todo es correcto y, por tanto, vamos a votar también a favor. Muchas gracias. portavoz del PSOE. Sí, buenos días a los comparecientes y a los que nos ven y no oyen desde sus casas. Como ya se ha explicado, el fin de reconocimiento de utilidad pública es la obtención de la bonificación por parte de la empresa que va a hacer la sustitución de filocemento en el Colegio Público del Chorro. Siendo un colegio público, el interés especial y la utilidad municipal por la cual se solicita esa bonificación es manifiesto y, por tanto, no es discutible. Lo que la empresa juzgataria solicita no es más que la aplicación de la propia ordenanza vigente, por lo tanto, no cabe más que votar positivamente a este punto del día. Muchas gracias. Pasamos, entonces, a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos y pasamos al punto tercero, cuarto, quinto y sexto, que son las modificaciones de ordenanza que las debatimos juntas. Expedientes sobre aprobación provisional modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública 2022, tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, tasas por entrada de vehículos a través de aceras o calzada y reserva en la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancía, y tasa por ocupación de terrenos de uso público por puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras. Tiene la palabra el secretario. Dictamen de la Comisión Informativa Permanente, Ordinaria y de Hacienda, Cuente Personal, que hizo un tratamiento de todos estos asuntos que se van a tratar conjuntamente. En los cuatro supuestos, el dictamen es el mismo. Una vez efectuadas las aclaraciones requeridas por los señores presentes, se somete la propuesta a votación, aprobándose por siete votos a favor del Partido Popular y de adelante a Laurín el Grande, ningún voto en contra y cuatro abstenciones, dos del PSOE y dos de 100% a Laurín de los once señores miembros asistentes a la Comisión Informativa, emitiéndose el siguiente dictamen. Primero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 y 17.1 del texto refundido de la realidad de Haciendas Locales, y visto el informe técnico económico que se refiere al artículo 25 de la misma, se acuerda con carácter provisional la modificación de las ordenanzas mencionadas, que quedan redactadas de la siguiente forma. Disposición transitoria, suspensión temporal para aparear los efectos negativos de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, COVID-19, se extiende al ejercicio de 2022 la suspensión acordada para 2020 y 2021, para lo cual se dejará de aplicar y se suspende el cobro de la tasa regulada en esta ordenanza. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, como ya acabamos de ver, vamos a debatir conjuntamente estos cuatro puntos del orden del día. Cuatro puntos que vienen por tercer año consecutivo a este pleno. La primera de estas ocasiones fue en el año 2021, a principio en el año 2020, con motivo de la pandemia, pues este equipo de gobierno entendía y así lo entendió también el pleno de la corporación, que era importante tomar medidas que pudieran paliar la situación, la grave situación que estaban, por la que estaban atravesando comercios y establecimientos de hostelería en el municipio, en esa primera fase, además, con importantes restricciones, incluso cierres obligatorios de algunas de estas actividades. Y nosotros lo que podíamos era, bueno, pues a través de esas ayudas indirectas que consisten en la no puesta al cobro de las tasas municipales que se relatan en estos cuatro puntos, pues ayudar de manera indirecta, pero de una forma importante económica para todos estos comercios, pues a través de esta suspensión de estas cuatro tasas municipales, que son las tasas por ocupación de terrenos para uso público por kioscos, la de ocupación de terrenos para uso público por terrazas y veladores, mesas, sillas y tribunas de los establecimientos de hostelería, la tasa por carga y descarga de mercancías y la de instalaciones de ferias y de mercadillo municipal. Todas estas tasas afectan de manera directa actividades económicas que estaban muy afectadas por esta crisis por COVID, que si bien sanitariamente, pues parece que está remitiendo la crisis sanitaria, no así la económica. Y creemos que en este año, pues también es de recibo seguir apostando por este apoyo a nuestro comercio y hostelería, con unas medidas que suponen un total en este año 2022, se supondrán unos 130.000 euros en ayudas indirectas, que sumadas a las del año, los dos años anteriores, pues están rondando los 400.000 euros. Gracias. Portavoz de adelante. Sí, por parte de nuestro grupo municipal, igualmente vamos a votar a favor de estas modificaciones de las ordenanzas de su suspensión para el próximo año. Lo hicimos y así lo acordamos cuando estábamos en plena pandemia, con las medidas más restrictivas, y entendemos que sigue siendo una necesidad que por parte del ayuntamiento se apoye con estas ayudas indirectas a un sector económico de nuestro municipio, que es muy importante. Entendíamos en aquel momento y en este también que, bueno, era lo mínimo que podíamos hacer como administración pública y, bueno, pues nos sumábamos así y nos volvemos a sumar así a lo que está haciendo el resto de ayuntamientos en esta provincia y también en la comunidad autónoma. Deseamos que el próximo año, pues la situación sanitaria y económica esté mucho mejor y que este tipo de apoyo, pues ya no sea necesario porque se ha recuperado la total normalidad incluso que se pueda mejorar en términos generales tanto la situación sanitaria y económica. Sí queríamos aprovechar para lanzar también un mensaje a la ciudadanía porque se aproximan unas fechas en las que estamos también todos deseando de volver a compartir y estar con los amigos, con la familia y demás. Pero que tengamos en cuenta o sigamos teniendo en mente que la pandemia sigue ahí, que no ha finalizado, que el virus sigue ahí y que ya otros países del norte de Europa están volviendo a tener que tomar medidas más restrictivas, que no lo olvidemos y que actuemos con conciencia y con responsabilidad en esos espacios que vamos a tener compartidos en las próximas semanas. Gracias. Portavoz de Cien por Cien. Sí, gracias. Bueno, pues nuestro voto va a ser afirmativo ya con respecto al ejercicio de 2021 que se aprobó en 2020 y como una medida que se acordó en una serie de reuniones que tuvimos los distintos partidos que conformamos este pleno municipal, se acordó dejar en suspenso estas cuatro tasas. Y entendemos que aunque la situación pandémica ha variado un poquito y que parece ser que el índice de vacunación es uno de los más grandes del mundo incluso, pero entendemos que hay dos motivos por los que cabe aprobar la suspensión de estas tasas para el 2022. El primero es por prudencia y es que efectivamente parece ser que estamos medio ganando la batalla o la guerra al virus, pero hoy mismo, por ejemplo, en las noticias se decía que el índice acumulado en los últimos 14 días ya estábamos en 100. Es decir, que puede ser que estos tiempos que se avecinan ahora, finales de otoño e invierno, donde la gente pues está más en espacios cerrados, pues pudiera ocurrir que la pandemia pues sufriera un avance negativo. Y por otro lado, aparte de la prudencia, por un apoyo, como se ha dicho antes por los anteriores personas que me han precedido en las intervenciones, un apoyo indirecto a las economías que efectivamente no es mucho dinero lo que se va a dejar de percibir por parte del ayuntamiento en cuanto a lo que es la economía del ayuntamiento. Pero está claro que si a alguien que tenga un kiosco no se le va a cobrar durante el año 2022 la tasa correspondiente por la ocupación de la vía pública, pues sin duda alguna es una medida que puede ayudar a paliar toda la crisis que de alguna manera viene sufriendo desde el año 2020. Por tanto, como ya decía al principio, nuestro voto va a ser positivo. Gracias. Portavoz del PSOE. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. El grupo del PSOE va a votar a favor de estos cuatro puntos que representan una ayuda de manera indirecta a los comerciantes y negocios de nuestro pueblo. Esta medida ya fue planteada por el PSOE y asumida por el equipo de Gobierno en ese primer documento de medidas contra los efectos de la crisis del coronavirus que cerramos allá por 2020, en pleno confinamiento o posconfinamiento. Estas medidas van encaminadas a tratar de paliar algunos de esos efectos de la propia pandemia, aunque nosotros creemos que hay que ir un poco más allá. Sabemos el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento, sobre todo con esa subvención, a la Asociación de Empresarios del Pueblo para poner en marcha un sistema de incentivo para la compra local o en la compra de negocios, pero creemos –y ya lo propusimos así en su momento en las conversaciones sobre el presupuesto de este año y el anterior– que no hay que descartar o, mejor dicho, hay que tomar algún tipo de medida de ayuda directa. Lo creemos así porque los efectos de la pandemia se suman ya a la propia crisis del comercio, que no es exclusiva de la Laurín, pero que sí se ve agravada por diferentes circunstancias, y todos lo podemos ver en calles comerciales o en el propio centro. Así que nosotros dictamos a que a este esfuerzo de no ingreso de casi 400.000 euros, que es una cantidad importante en un presupuesto como el que tenemos, se sume algún tipo de ayuda directa. Así lo hemos visto en otros municipios, incluso con menor capacidad económica o riqueza en sus presupuestos. Así que, de cara a este presupuesto de 2022, también sería interesante que, de alguna manera, si no algún tipo de ayuda directa, sea una convocatoria en concurrencia competitiva entre los diferentes negocios para aquellos que sean más dinámicos y así quieran tratar de anteponerse y de sobreponerse, mejor dicho, a los efectos de la crisis. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Bueno, votamos de una en una, ¿no? Si son todos unánimes, entonces votamos todas. ¿Votos a favor de las cuatro modificaciones de ordenanza? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos las cuatro modificaciones. Y pasamos al punto séptimo, dación de cuenta del informe de intervención sobre la ejecución del presupuesto y la situación de la tesorería del Ayuntamiento de Laurín el Grande, correspondiente al tercer trimestre del año 2021. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, pues en este punto del orden del día, pues se pasa a la dación de cuentas del informe sobre ejecución trimestral presupuestaria del tercer trimestre de 2021, una vez que ese tercer trimestre pues terminó el pasado 30 de septiembre. Como viene siendo trimestralmente, llegan estos informes de intervención que se traen a este pleno para su dación de cuentas y que es una de las obligaciones que tiene la intervención de este ayuntamiento también junto con las Administraciones, las distintas Administraciones Públicas de Hacienda. En este informe pues se hace una foto fija de la ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de este año y una previsión de ejecución con respecto a esos niveles de ejecución para final de año, tanto del Ayuntamiento de Laurín el Grande como el organismo autónomo local FALA como del patronato de la vivienda. En principio nosotros teníamos un presupuesto de ingresos con previsiones iniciales de 28.967.000 euros y la previsión de ingresos definitivos reconocidos a 31 del 12 de 2021 pues rondará prácticamente esa previsión inicial con 28.295.170 euros. Y en cuanto al ejercicio de gastos, los créditos iniciales previstos en el presupuesto 2021 sumaban 28.967.000 euros y se estima una ejecución a final de año de 26.566.583. Prácticamente todas las previsiones iniciales en las partidas, en las distintas partidas de impuestos de interés, impuestos directos, tasas y otros ingresos, transferencias, se van ejecutando al 100%. La única que queda con un menor nivel de ejecución es la relativa a las inversiones que se estiman a final de año en 2.720.000 euros pendiente todavía de los datos del último trimestre y cierre del año. Y que, bueno, pues que como todos saben, pues las inversiones, mientras desde que se presupuestan, se prepara toda la documentación, se aprueban presupuestos, se hacen licitaciones con las dificultades que hemos tenido. Además, este año en algunas obras concretas, por ejemplo, en una que se hacía referencia precisamente ayer, salía en las noticias, ¿no? La decisión… La decisión final que ha habido que tomar con respecto a las obras de la cubierta de la piscina después de meses de retraso y una imposibilidad por parte de la empresa adjudicataria de ejecutar lo comprometido con esta Administración, pues nos hemos visto en la obligación de rescindir ese contrato, lo que implica tener que volver a licitar las obras. Y otras, como las obras de la carretera de Villafranco, que después de mucho trámite y cuando ya teníamos el presupuesto, el proyecto con todos los vistos buenos, pues ha habido también un retraso en el último trámite de autorizaciones. Estamos esperando esa autorización por parte de la Diputación Provincial y que también es una obra que supera el millón de euros, un millón y medio de euros. Al final son inversiones que se van alargando en el tiempo y que en el año que viene, a final de este año, algunas de estas obras estarán de nuevo licitadas o inicialmente licitadas, pero su ejecución se hará a lo largo del próximo año. Muchas gracias. Portavoz de adelante. Sí, bueno, a nosotras este informe de ejecución trimestral, que, bueno, no deja de ser, pues, un cumplimiento de una obligación legal y tenemos que agradecer al área de intervención que se esté realizando este trabajo y se esté cumpliendo con esta obligación legal, pues vuelvo a poner de manifiesto esa falta de planificación que año tras año hemos venido poniendo encima de la mesa frente a este equipo de Gobierno. Y es que, efectivamente, entre los datos que arroja este informe trimestral de ejecución, pues vemos cómo lo que es la parte de ingresos, pues, va cumpliendo escrupulosamente los alaurinos y las alaurinas con el abono de sus impuestos directos, de sus impuestos indirectos, de sus tasas. Otras Administraciones van cumpliendo con las transferencias corrientes y a esta altura del año, a este cierre de este tercer trimestre, pues, más o menos, tanto los derechos reconocidos como la recaudación líquida, pues, siguen una evolución acorde a lo que es la temporalidad o los meses que han transcurrido y la estimación final, pues, viene a coincidir más o menos con lo que se preveía en el presupuesto de estimación definitiva. Sin embargo, en la parte de gastos, pues, vemos también una diferenciación clara, ¿no? Por un lado están también los gastos de personal, de bienes corrientes, las transferencias corrientes que van siguiendo también esa evolución normal y lógica en la evolución del gasto. Pero las inversiones reales, pues, el portavoz reconocía que, efectivamente, pues, no se iban a poder ejecutar, pues, esas inversiones reales que se habían previsto en el presupuesto y, por lo tanto, a final de año, de los 13.250.000 euros que definitivamente preveían que iban a invertir, pues, se va a quedar en torno a los 2.700.000 euros. La verdad que yo creo que es una de las cifras más bajas de la historia de este equipo de Gobierno en cuanto a ejecución presupuestaria, que podremos confirmarla o no cuando tengamos la liquidación del presupuesto. Y explicaba al portavoz que esto es debido a una serie de retrasos y de problemas que, efectivamente, se pueden dar en las licitaciones de obra, pero que demuestra que a la hora de planificar el presupuesto y a la hora de planificar esas obras, pues, no se hace teniendo en cuenta que pueden surgir esos inconvenientes. Es como ir al aeropuerto sabiendo que en tres cuartos de hora puedes estar en el aeropuerto y no irte antes y encontrarte con un atasco y echarle la culpa al atasco de que has perdido el vuelo simplemente porque tú no has salido antes y no has tenido esa previsión. Pues, esto básicamente viene a ser lo mismo. Cuando se echan a andar las licitaciones, sabemos que esos retrasos pueden estar ahí. Sabemos que cuando se publica la licitación puede haber empresas que aleguen o que pidan información, como ha pasado con el pliego de ayuda a domicilio, y sabemos que eso puede pasar. Otras cuestiones distintas, pues, son los imprevistos que usted, por ejemplo, ha explicado con el tema de la piscina cubierta. Pero los retrasos y alegaciones que pueden producirse en los distintos expedientes de licitación, el problema es que ustedes no lo contemplan y, por lo tanto, al final lo que tenemos es que, efectivamente, una inversión, pues, no se ejecuta en su año natural. Eso tiene problemas a la hora luego de los análisis que se hacen por parte de intervención del presupuesto, informes negativos. Y, por otro lado, el problema que tiene es que, si ustedes ejecutaran en el año natural las obras que prometen, este municipio estaría mucho más avanzado y contaría con muchas más inversiones de la que cuenta, porque cada año se ejecutaría lo que se dice y, por lo tanto, no podrían estar ustedes vendiendo la misma inversión dos o tres años y, por lo tanto, el municipio contaría con ella en su año natural y no dentro de dos o tres años, como suele ser lo habitual. Portavoz de 100 %. Nosotros no damos por enterados, pero no vamos a intervenir en este punto. Gracias. Portavoz del PSOE. Sí, gracias. Bueno, le daré el cálculo al portavoz del PP sobre el capítulo 6 de inversiones, que hábilmente ha dado el total de 2.720.000, pero sobre los 13.251.000 es un 20,5. Es cierto que se dilatan los trámites y, a veces, pues, será culpa de la falta de diligencia del equipo de Gobierno y, otras veces, pues, de la imposición de factores externos. Pero es cierto que es una adjudicación muy baja, aunque yo lo que creo que lo que hay es un exceso de previsión de inversión, por así decirlo. Se sabe lo que se va a hacer realmente, porque ustedes ya llevan tiempo gobernando y saben de los problemas, no vamos a venir nosotros a explicárselos, está claro, ¿no? Pero bien es cierto que colocar inversiones casi reconocidas a 13 millones es un capítulo bastante magro e importante, ¿no? Yo creo que habría que tratar de centrarse en los proyectos que realmente van a salir adelante, creo, pero no para dar un buen número en cuanto a la ejecución presupuestaria en la liquidación o en las proyecciones que se hacen aquí por parte de la intervención, sino yo creo que para garantizar precisamente que se invierte ese dinero previsto, que es lo que realmente ayuda y contribuye a la economía local. Conforme va pasando el mandato, la ejecución es superior, es lógico, porque se empiezan proyectando en el primer o segundo año y se acaban culminando a final de mandato. Pero yo creo, y es una propuesta que le hacemos, que hay que ser un poco más, si no realistas, porque yo entiendo que se quiera tener un amplio abanico de proyectos para poder ejecutar y para poder ir tratando de gestionarlos, ¿no? Si hay problemas con este, pues invertiremos en este. Yo lo puedo llegar a entender, pero creo que situar las inversiones en un proyecto de presupuestos como el que se aprobó aquí, que se catalogaba de histórico por esas inversiones y que después, a final de año, no se hayan podido ejecutar, es jugar un poco con las expectativas incluso del propio sector económico local. Yo creo que habría que ajustarse, si no al principio, a anualidad presupuestaria, es decir, a gastar en el año lo que se prevé de gastar en el año, que es complicado. No va a ser el Ayuntamiento de la Obrina Grande el primero de toda España que cumpla escrupulosamente con esa anualidad presupuestaria en el capítulo de inversiones, porque en el de gastos, gasto corriente, las cifras dan por encima o en el de personal. No va a ser este Ayuntamiento el primero, pero yo creo que sí habría que ser un poco más realista en ese capítulo. Por lo demás, pues agradecer el trabajo de la intervención, lógicamente, en este caso, el viceinterventor que ha podido hacer el informe, lo que nos lleva también a decir que ha sido buena idea reforzar la intervención y algo que nosotros hemos apoyado y que hemos tratado de impulsar o de poner encima de la mesa. Y luego instar al equipo de Gobierno, hablando de presupuestos, que cuanto antes nos podamos sentar para, por lo menos, algunas de las cuestiones que este grupo lleva insistiendo y que tiene en su agenda política, pues pueda ser trasladada y explicada más allá de este foro del Pleno. Bueno, yo empezando por lo último, ¿no? Aunque, bueno, creo que el sentido de la intervención más o menos es de todos igual, ¿no?, de los distintos grupos. En cuanto al tema del presupuesto, la semana que viene acordaremos un día ahora final de Pleno. Hemos estado pendientes, bueno, un poco en el aire con el tema de plusvalía, viendo en qué quedaba, pero sí queríamos tener algunos datos que la interventora nos dio ayer para poder sentarnos con algunos datos en la mesa. Y después decir que, bueno, que nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento inversor, yo creo que eso se ha visto a lo largo de los años, pero también es complicado, es complicado en un año sacar ciertas inversiones. Y no es cuestión de vender algo que no vamos a hacer, es que si no ponemos esa inversión en el presupuesto y le damos una consignación presupuestaria, no podemos iniciar todo lo que supone. Es cierto que licitar o arreglar una calle es mucho más fácil que hacer una residencia o una carretera cuando hay otras administraciones de por medio. En este momento, por ejemplo, están licitación calle San Antonio, calle Jasmines, Mentas iniciadas, Juan de Austria, el Cristo de la Agonía, residencia, la red de agua y la piscina que se va a volver a licitar, por el tema que hemos dicho, que hemos tenido que rescindir el contrato a esa empresa. Pero había previsiones de, por ejemplo, tres proyectos importantes que la residencia que se ha llegado a licitar, pero, por ejemplo, la carretera Villafranco, estamos hablando de dos millones, un millón y medio de diputación y un millón y medio nuestro, que estamos a la espera de que le den el visto bueno al documento que hemos mandado, porque, bueno, había, todos sabéis, el problema que ha habido con la disponibilidad y con la competencia de la carretera. Entonces, bueno, pues, la verdad que en ningún momento teníamos previsto que la carretera pensábamos todo lo contrario, que con el documento que teníamos y la financiación que teníamos podía ser de las primeras obras que se pudiese licitar. Y, finalmente, nos vamos a ver con de las últimas obras o con el tema del Parque Canino. Teníamos nuestra partida, el GDR tenía el dinero, pero parece que hasta que no estén todos los proyectos supervisados no se va a resolver nada. Entonces, tenemos ahí una inversión que tampoco hemos podido ejecutar. O la residencia que hemos tardado prácticamente más de tres años en los permisos o en los vistos buenos y que todavía sigue pendiente de algún visto bueno de alguna Administración. Entonces, yo creo que no es malo el poder decir si tenemos capacidad de invertir, aunque quizás se pueda retrasar un año en otro, porque, al final, si los proyectos llevan mucho tiempo, hasta que no tengamos una partida y no consignemos ese proyecto, lo recojamos, no vamos a poder ponerlo en marcha. Evidentemente, a todos nos gustaría recoger muchísimas inversiones, tener capacidad para invertir mucho y poder ponerlo en marcha lo antes posible. Pero no siempre es así, ¿no? Y yo creo, bueno, pues que a final de año habrá una importante cuantía de inversiones adjudicadas, evidentemente no ejecutadas. Pero que al final es que las cosas, bueno, pues como todos sabéis, se complican y no es fácil. Al final de un año se va mucho más rápido de lo que pensamos. Creo que, como las otras dos acciones de cuenta, aunque no las he leído al principio, son de organismo autónomo y de patronato de la vivienda, nos damos por enterados en el mismo, si no hay más intervenciones, ¿de acuerdo? Pues nos damos por informados del punto séptimo, octavo y noveno. Y pasamos al punto décimo. Ratificación de la inclusión en el orden del día. Moción del Grupo Político Municipal, adelanta la Uringel Grande, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Es una moción que finalmente se ha decidido hacerla institucional. Vamos a… Se le va a dar lectura y votaremos al final. Exposición de motivos. El año 2021 sigue marcado por la pandemia del COVID-19 y por la crisis social y económica, agudizando la situación de desigualdad de género que sostiene a un sistema patriarcal que no protege ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La violencia machista, violencia que va más allá de la violencia de género, dentro de la pareja o expareja, abarca todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. Según datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujer. El 14,2 ha sufrido violencia física y o sexual de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida, 2.905.478 mujeres. En los últimos 12 meses, 374.175 mujeres, el 1,8 ha sufrido violencia física y o sexual de su pareja actual o pasada. El 96,9 de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual manifiestan haber sufrido también algún tipo de violencia psicológica o económica. 1.118 mujeres han sido asesinadas en nuestro país desde el 1 de enero del 2003, fecha en la que comienza a contabilizar los asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género, y 37 en lo que va de año. El número de menores que quedaron en situación de orfandad por esta violencia asciende a 24 en 2021 y 330 desde el año 2013, fecha en que se incluye el dato como víctimas de violencia de género. En nuestro país hay 36.200 mujeres que viven con protección policial de riesgo por violencia de género, un 10% más que hace un año. Los casos activos por violencia de género en Biogen, el sistema de protección de las víctimas de esta violencia son 67.133, con un 4,6 más que el año anterior. El número de usuarias activas en el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de atempro es de 16.383, un 9,8 más que un año antes. Según el informe elaborado por el Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, el número de pulseras telemáticas instaladas para vigilar el alejamiento del agresor en el ámbito de la violencia de género desde 2009 y hasta 31 de agosto de 2021 ha sido de 10.136. A 31 de agosto de 2021, el número de dispositivos activos es de 2.444, aumentando en 14,81 respecto a agosto de 2020. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en España hay 190 mujeres menores de 21 años que llevan una pulsera telemática y están vigiladas las 24 horas por el alto riesgo que corren sus vidas. Desde 2003, año que comienza a contabilizarse los asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género, 45 mujeres menores de 21 años han sido asesinadas por su pareja o expareja. La violencia machista no es un problema privado, es un problema estructural, una violación de los derechos humanos. Requiere, en primer lugar, una de unas políticas fuertes que pongan freno a la violencia, reconozcan los derechos de las víctimas y se traduzcan en recursos. La pandemia del COVID-19 puso sobre la mesa las condiciones en las que se encuentran las mujeres víctimas de trata con fines de exposición sexual, explotación sexual y las mujeres en contextos de prostitución. Para poder trabajar en la erradicación de esta explotación, es necesario aplicar el pacto de Estado y las medidas específicas que contienen sobre esta violencia, algo que resultará imposible si no se modifica la actual ley de extranjería, permitiendo dar alternativas sociolaborales a estas mujeres, de las cuales sabemos que más del 70% no tienen regularizadas su situación en nuestro país. Se han elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de la Administración para incidir y compensar los efectos de la pandemia. Pero diversos expertos, expertas y organismos nacionales e internacionales están alertando de que en épocas de crisis el enfoque de género es uno de los puntos que las Administraciones tachan de su agenda, mientras que precisamente es en esta crisis cuando debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las niñas para poder paliar el daño real causado en todos los niveles de su vida y evitar el suelo pegajoso que les impide desarrollar sus proyectos de vida. Y es en este sentido donde es imprescindible aplicar la perspectiva de género como herramienta de análisis que nos permite introducir cambios reales y concretos que buscan conseguir una sociedad igualitaria, algo que debería estar presente en cualquier plan de reconstitución para evitar un retroceso de los derechos adquiridos. Las crisis anteriores han incrementado las desigualdades y discriminaciones. La mayoría de mujeres se encuentra en las posiciones más precarias y vulnerables, tanto en el aspecto laboral como en el social. Esta crisis no la vamos a pagar nosotras, necesitamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro, especialmente las más vulnerables, y las que van a sufrir las peores consecuencias. Es imprescindible articular un sistema estatal de cuidados desde una perspectiva de género interseccional y de derechos humanos que promueva la corresponsabilidad entre mujeres, hombres, Estado, mercado, familias y comunidad. El plan corresponsable permite articular mecanismos en colaboración con las comunidades autónomas, por eso es necesario que todas las Administraciones se impliquen en su desarrollo. Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del pacto Estado contra la violencia de género, para desplegar ya medidas y políticas igualitarias en esta situación de crisis multidimensional. Además, sería necesario brindar dicho pacto para que no dependa de consensos parlamentarios que peligran con la entrada de la ultraderecha a las instituciones y para poder garantizar que su financiación se haga permanente. Estamos viviendo un colazo de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios precarizados y recortados ya antes de la crisis del coronavirus, que no pueden pagar las víctimas de violencia machista. Debemos resolver de forma urgente el acceso, la ampliación de tiempos, derechos y medidas de protección a las mujeres que consiguen la acreditación de víctimas de violencia de género. La vigencia de dos años en todas las actuaciones, sin estimar tiempos diferentes para diferentes actuaciones, no es suficiente para que una mujer rehaga su vida y pueda acceder a los diferentes recursos que plantea la ley, en cuanto a cuestiones laborales de formación, como las oposiciones y otras medidas de apoyo sociolaboral. Por último, nos preocupa que, según un estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD, se recoge que el porcentaje de chicos jóvenes, 15 a 29 años, que niega la violencia de género o les resta importancia, sigue creciendo y uno de cada cinco, el 20%, niega que exista. En 2019 este porcentaje era del 12%. Algo preocupante ya que se acompaña de que el 18,1% de los chicos y el 12% de las chicas normalizan mirarle el móvil a su pareja, una forma de control que más sufren las mujeres en pareja. Además, tres de cada diez chicos consideran que una pareja limita la libertad y el 28% de ellos cree que los celos son una prueba normalizada del amor, algo que requiere de educación afectivo-sexual que permita superar los mitos del amor romántico y establecer relaciones más sanas y horizontales. Por todo ello, desde el ayuntamiento de Alaurín el Grande, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Por todo lo expuesto, los distintos grupos, cambiamos el… ¿vale? El pleno municipal formula la siguiente moción a fin de que el pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España que se modifique la Ley Orgánica 1-2024 de medidas de protección integral contra la violencia de género, ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro del Convenio de Estambul en 2014, implementando en todas las administraciones públicas el catálogo de medidas urgentes aprobadas en el Consejo de Ministras y Ministros de 27 de julio de 2021 del Plan de Mejora contra la Violencia de Género y que implica al Ministerio de Igualdad, Justicia, Interior, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030, para avanzar en la erradicación de las violencias estructurales sobre las mujeres. Punto dos, instar al Gobierno de España que se desarrolle una ley integral para luchar contra la trata de seres humanos, que además de prevenir y perseguir, esta forma de violencia y a las redes de delincuentes que se lucran con esta esclavitud moderna, contengan un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, aún sin cuantificar en el Estado español, que es uno de los principales destinos europeos de las migrantes captadas por las redes para ejercer la prostitución. Tercero, instar a que en la Conferencia Sectorial de Igualdad se amplíe el tiempo de acreditación de víctimas de violencia de género para posibilitar su inclusión en procesos de incorporación sociolaboral. Cuarto, realizar un informe de impacto de género de las propuestas recogidas en los planes de reconstrucción para incluir los factores de corrección necesarios para evitar aumentar los desequilibrios de género existentes. Impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y materiales, así como mejorar los datos para la sensibilización social y la planificación y evaluación de las políticas de igualdad. Sexto, evaluar la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la violencia de género en las entidades locales y autonómicas para garantizar que se está utilizando de manera adecuada y los objetivos que se están trabajando, instar al Gobierno de España a que blinde dicho pacto junto con su financiación, institucionalizando como una política pública recogida que se recoja en la modificación de la Ley Orgánica 1-2004, medidas de protección integral contra la violencia de género. Séptimo, implementar la educación afectivo-sexual y toda la discriminación y violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases educativas. Octavo, reforzar las actuaciones con menores en contextos de violencia de género y las actuaciones de los puntos de encuentro para adecuarse al contexto. Noveno, desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo actualizados y evaluables. Décimo, fortalecer la red pública de atención a las víctimas, internalizando los servicios de atención directa, de acogida y la atención del teléfono de atención a la violencia para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y asistencia de las víctimas de violencia de género. Un décimo, desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e información específica para el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren la violencia para que las apoyen y comuniquen la situación a las Administraciones correspondientes. ¿Se ratifica la inclusión? ¿Se ratifica y alguna intervención? Pues, si no hay intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos. Y pasamos al punto 11, ratificación de la inclusión en el orden del día, moción del Grupo Político Municipal, adelante a Laurín, relativa a garantizar la capacidad asistencial del centro de día para personas gravemente afectadas en el nuevo edificio del centro ocupacional FALA. ¿Se ratifica la inclusión en el orden del día? Se ratifica y tiene la palabra la portavoz de adelante. Bueno, pues, con esta moción que planteamos en relación al centro, al nuevo centro, a la nueva residencia y centro ocupacional FALA, queríamos que por parte de la alcaldía –y así lo recogemos los acuerdos– que se aclarara una situación que entendemos a nosotras, nos ha generado dudas cuando hemos podido consultar el expediente que se nos compartió con motivo de la última comisión informativa como dación de cuentas de lo que era el proyecto, la licitación, perdón, el proyecto y todo el expediente relacionado al centro ocupacional. Y es que en el mismo, pues, revisando una vez más el proyecto, pues, corroboramos que aunque es el mismo edificio va a haber cuatro usos diferenciados y así lo entiende también la Junta de Andalucía en las cuatro resoluciones que nos autorizan o que autorizan a este ayuntamiento a los distintos usos. Y es que, por un lado, estará el centro de noche, lo que es la residencia, en el que, por un lado, existe una resolución en la que la Junta de Andalucía autoriza el uso de 45 plazas para adultos. Otro uso que sería, perdón, 30 plazas para adultos y 15 plazas de residencia para personas gravemente afectadas o con discapacidad intelectual, un total de 45 camas, de 45 plazas para la residencia. Y luego, por otro lado, el centro de día, que se divide también en otros dos usos, que sería para las personas con discapacidad, que serían en total unas 90 plazas, porque son dos módulos de 45 personas. Y otro módulo de centro de día que permitiría la atención especializada a, en total, 20 personas, también en dos módulos, 10 cada uno. Sin embargo, al revisar las resoluciones y visto también que por parte de la alcaldía se presentó un recurso de alzada contra una de las resoluciones, se plantea por parte de la Junta de Andalucía la autorización de diez plazas para el centro de día de personas gravemente afectadas, cuando en realidad lo que se solicitaba por parte del ayuntamiento eran 20. Antes de iniciar este pleno, la alcaldía nos ha informado de que en las 15 plazas que van en la residencia para personas gravemente afectadas, la Junta de Andalucía entiende que ahí van las otras 10 que complementarían, en total, las 20 que serían para el centro de día. Sin embargo, nosotras hemos mantenido esta moción porque entendemos necesario que por parte de la alcaldía se explique esta cuestión y que, de algún modo, que es lo que planteamos en el segundo acuerdo, que se realicen los trámites necesarios para garantizar que el total de las 20 plazas van a estar autorizadas. Entendemos la explicación que nos ha planteado la alcaldía, pero también conocemos que las autorizaciones son específicas porque las plazas también son específicas y cada una tiene unas particularidades y, por lo tanto, va a tener una financiación, va a tener una atención de personal y va a tener unas necesidades de suministro diferenciadas. No es lo mismo estar en una residencia de noche que estar en un centro de día unas determinadas horas por la mañana. Por lo tanto, si el planteamiento de la Junta de Andalucía es que dentro de las 15 plazas están las 10 para completar las 20, entendemos necesario que eso quede, de alguna manera, puesto sobre papel para que en un futuro no haya ningún tipo de cuestionamiento o ninguna duda o ninguna mala interpretación posible a este respecto, porque entendemos que esta infraestructura tan necesaria, tan demandada, aunque nosotras no compartamos la ubicación, pero sí compartimos la necesidad y que esta residencia tiene que ponerse en marcha. También entendemos que estamos en los primeros pasos y que ahora es cuando tenemos que afianzar que efectivamente lo que hay previsto, lo que hay proyectado, pues pueda ser una realidad con todos los parabienes y con todas las autorizaciones necesarias. Por lo tanto, creemos necesario que la Junta de Andalucía, por escrito, nos aclare y nos confirme que efectivamente dentro de esas 15 plazas para la residencia están las 10, que ahora mismo, a nuestro entender, faltarían para el centro de día también de personas gravemente afectadas. Nada más. Vale, yo voy a intentar aclarar un poco y cuál ha sido, digamos, todo el trámite que se ha llevado a cabo. Nosotros, cuando iniciamos el proyecto de la residencia, pues se pide la autorización, como todos conocéis, la autorización de, digamos, autorización administrativa previa a la construcción. Ellos en un principio, digamos, decimos centro ocupacional y unidad de día, ellos luego lo ven como bloques totalmente distintos, ¿no? Entonces, nosotros nos llega una resolución, que por eso hay un recurso que luego se retira ese recurso. A nosotros nos llega una primera resolución que pone centro de día para personas con discapacidad faala y nos autorizan 10 plazas, ¿vale? Y nosotros… Ahí, sobre todo, es cuando, digamos, nos llama la atención, porque luego hay el… Esto, digamos, lo que es centro de día y luego es lo que es centro ocupacional, donde nos autorizan 30 por un lado y 90 por otro. Pero, sobre todo, en lo que es centro… En lo que es unidad de día, unidad de día nos dicen 10. Nosotros nos dirigimos a la Junta en plena pandemia, porque era el 22 de julio, no había mucho personal. Entonces, nos dicen que seguramente nos va a llegar otra resolución donde se amplía esa cuestión. Como no teníamos claro y no teníamos ningún documento y no teníamos mucha información, nosotros decidimos hacer el recurso de alzada para, digamos, pedir lo que realmente habíamos pedido, que eran esas 20 plazas, esa autorización para esas 20 plazas. ¿Qué pasa? Que, finalmente, en octubre, el 9 de octubre del 2020, nos llega la resolución donde nos conceden 15 plazas más. 15 plazas más porque es un máximo de 15. Digamos, ellos autorizan por bloques un máximo de 15. Entonces, la explicación que ellos nos dan en ese momento y por eso nos dice que hay dos resoluciones, por eso tenemos dos resoluciones y nosotros retiramos el recurso, es que hay una resolución que habla de residencias de gravemente afectados y otra de centro de día para personas con discapacidad, digamos, unidad de día, ¿no? Unidad de día externa. Ellos lo que nos dicen, que en el caso de una residencia, de que a una persona gravemente afectada se le asigne a una residencia, la residencia no implica solo yo voy a dormir a las nueve de la noche, la residencia implica el servicio completo. Por eso ahí tenemos como máximo 15, que es donde estarían recogidas 10, y la 10 de centro de día, que sería para personas que solo van allí a lo que ahora tenemos en el centro ocupacional, en horario de día, lo que es el servicio de comedor hasta las cinco de la tarde y, digamos, lo que es el servicio que se le presta en una unidad de día sin pernoctar allí. Entonces, eso es lo que nos hace considerar y ellos nos dicen que es que las 20 plazas las tenemos recogidas en eso. Por eso hay dos unidades, una unidad de diez plazas, que sería diez para las personas que están solamente en atención de centro de día y otras que están residencia centro de día. Entonces, ese es el motivo por el que nosotros en aquel momento retiramos aquel recurso, porque para ello y por la explicación y las dos resoluciones que tenemos ya teníamos concedidas esas 20. Diez, por un lado, que digamos, es centro de día y otras diez que están asignadas a la residencia, ¿vale? Que nosotros no tenemos inconveniente en hacerle una consulta a la Junta y, si ellos no lo pueden aclarar, pues que no lo aclaren. Pero así es como nos lo trasladaron, porque, bueno, nosotros, como ya he dicho, incluso hicimos el recurso solicitando, porque una resolución llega, creo que es el 22 de julio y la otra llega el 9 de octubre, ¿vale? Entonces, esa es la explicación que ellos se nos dan y la que se nos da en los documentos que llegan y que luego nosotros consultamos. Que hay dos resoluciones, una que es para residencia gravemente afectado y otra para residencia de adultos y centro de día, personas con discapacidad y centro de día de adultos, ¿vale? En una hay 90 por un lado y 30 por otro y en la otra 10 y 15 como máximo, ¿vale? Como máximo. Pero es por el tema de los bloques que establecen. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que… Por tanto, de 100 por cien. De la explicación, lo que no termino de comprender es si en el centro de noche va a haber 30 adultos y 15 gravemente afectados. De esos 15, 10, de alguna manera también los sumamos a lo que es en la unidad de día. ¿Y qué pasa con los otros cinco? Por eso es porque lo que dice es como máximo 15. Nosotros podríamos tener hasta 10, ¿vale? Vale. Efectivamente, lo autorizan porque ellos autorizan el bloque primero en máximo hasta 15. No autorizan 5 ni autorizan 7, sino autorizan un máximo de 15. Habrá residencias que tienen capacidad a lo mejor de gravemente afectados para 5, pero te dicen un máximo de 15. Entonces, nosotros en este caso tendríamos 10 personas gravemente afectadas que podrían dormir en la residencia y presidencial. Prestarles servicio de centro de día y 10 personas que podrían tener el servicio de centro de día. También ellos lo que nos han trasladado, que eso supongo que irá luego en las valoraciones de la ley de dependencia, que hay residencias actualmente donde las plazas de residencia, hay plazas de residencia vacantes, entonces permiten que esas plazas de unidad de día estén ocupadas por personas que no están en la residencia. ¿Vale? Gracias por la explicación, pero es complicada. No es fácil. Yo voy a la mayor. La previsión que tenía el proyecto, si no me equivoco, es de 35 plazas, ¿no? Y la Junta nos las deja en 25. ¿45? 45. Sí, bueno, pero no hago la separación que hace la Junta. Es decir, la Junta recorta 10 plazas de la previsión inicial. Entiendo, ¿no? Donde antes eran 20 más 15, ahora son 10 más 15. Ah, vale, 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 vale. Eso, vale, vale. Ahí yo, de acuerdo. En cualquier caso, yo estoy con que habría que pedirle algún tipo de, iba a decir, resolución que armonice un poco, para saber realmente, también a efecto de la propia gestión que se vaya a hacer, ¿no? Para saber qué tenemos o qué no tenemos. Más allá de que después la Junta, pues, con esas plazas que no se ocupen o que se ocupen, sume y reste. Pero yo creo que habría que pedir una aclaración, ¿no? Que esas dos resoluciones, si no una aclaración, que por lo menos adaptemos el lenguaje que hay en nuestro proyecto con lo que la Junta propone o permite o autoriza, ¿no? Porque si no parece que lo que estamos es perdiendo capacidad de atención, ¿no? De una manera u otra. Yo seguiría con la moción de algún tipo, con algún tipo de enmienda o con algún tipo de situación, pero yo creo que como grupo nosotros queremos manifestar que las previsiones que había son las que se deben mantener y que el equipo de gobierno deba batallar, pelear por esa aclaración y también por mantener el número total, la previsión que teníamos. Si es que realmente aquí lo que tenemos es una autorización previa a la construcción, una autorización administrativa. No estamos hablando que luego tendremos que dar plazo de concierto de plaza, concierto de plaza. Y nosotros ahora mismo, digamos, en lo que estamos hablando, en lo que es unidad de día, nos habrían, digamos, según la explicación de ello y las dos resoluciones de ello, nos habrían concedido lo que hemos pedido, las veinte. Diez unidad de día, diez unidad de día con residencia. Que puede darse el caso que no haya nadie con residencia, que las diez esas podrían llegar hasta quince en un momento dado. Que no haya nadie en residencia, imaginaros que no hay ningún gravemente afectado que solicita residencia, estarían ocupadas las veinte plazas por personas gravemente afectadas, con atención solo en unidad de día. Pero, de todas formas, no hay inconveniente en si la Junta nos puede aclarar, igual que a nosotros nos ha aclarado, digamos, verbalmente, que pudiese aclarar la cuestión, ¿no? Y creo que quizás entonces los motivos… Sí, sí. Sí, entonces, ya para aclarar el concepto, cuando se habla de centro de noche, ¿es exclusivamente para dormir? No, es residencia, pero no hay… Cuando dice centro de noche, en el centro de noche, en ningún caso es solo para dormir, es para vivir allí, es una residencia. Centro de noche es residencia. De todas formas, no sé si lo tenéis, si no os hago llegar las cuatro resoluciones que están… Que las tengo aquí, ahora después hacéis una copia, y son las cuatro resoluciones. Hay una resolución de residencia de adultos FAALA, hay una resolución de residencia gravemente afectada, que son distintas, y luego hay una resolución de centro de día ocupacional para personas con discapacidad, FALA y centro de día para personas gravemente afectadas, ¿vale? Efectivamente. Y hay 10 y 15 centro de día, centro de día residencia y 30 y 90, ¿vale? Entonces, bueno, podemos, si queréis, los dos puntos podemos, digamos, o los dos mantenerlos, digamos, con el tema de aclarar. ¿No? Vale, pues, proponlo vosotros, Tere. Simplemente, vamos, yo lo que iba a plantear, que, bueno, el punto primero, pues, con el debate que hemos tenido, en la aclaración de dudas y la explicación que se ha dado por parte de la alcaldía, bueno, lo tendremos que votar, porque está ahí, pero está más que cubierto. Y seguramente, bueno, pues, el segundo punto, más o menos con lo que se ha explicado, podemos entender que la autorización de esas 20 plazas está, pero creo que sí coincidimos todos en que es necesario, y ahí sería ver la redacción que le damos, pues, bueno, sería el segundo punto, quizás, instar a la alcaldía a realizar los trámites necesarios para que la Junta clarifique que las 15 plazas de la residencia también van, que las 15 plazas de la residencia de gravemente afectado incluyen el servicio de centro de día y, por lo tanto, digamos, pues, vamos a poder utilizar. Bueno, pues, instar a la alcaldía a realizar los trámites necesarios para que la Junta de Andalucía aclare que en las 15 plazas de residencia de gravemente afectado, esas 15 plazas contemplan las 10 del centro de día para gravemente afectado. Bueno, porque pueden hacer uso o algo así. ¿Una aclaración por escrito? Claro. Vale. ¿Votamos la enmienda? ¿Votos a favor de la enmienda? Se aprueba por unanimidad. ¿Votos a favor de los acuerdos que trae la moción o que finalmente hemos decidido en la moción? ¿Votos a favor? Sí, pero volvemos a votar. Primero era la enmienda y ahora votamos otra vez. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto de seguimiento y control. La acción de cuenta de decreto y resoluciones de alcaldía. ¿Hay alguna intervención? Sí, hola. Buenos días. A ver, ¿se escucha? No. Sí. ¿Ah, sí? Está encendido. Sí, voy a preguntar por algunos decretos. El 4.385, que es un pago que se le hace a la Junta de recargos por el IAE. Se aprueba el pago, el importe de recargos provinciales 21.255,02. Tenemos unos recargos de apremio de 555,69 y también, por intereses de demora, de 71,69. Por un lado, este, por qué se pagan los recargos, si hay alguna explicación. Seguimos con más recargos, que es el 4.544. Aquí también la devolución de la parte que no se ha utilizado de la subvención de la calle Fuente de Abajo, que, bueno, no sé por qué no se devuelve en su tiempo, porque tenemos…, había que devolver 4.996,60. Y con los gastos de demora, pues, hay que…, se nos suma 1.098,04 de gasto de demora, total que se da orden de devolver 6.094,64. Esto…, otro más que sí quería preguntar. Es el decreto…, por curiosidad, el decreto 4.598, que son pagos de factura, termina la factura de…, la factura que se le hace un pago a la radio popular COPE, de 825 euros, para que nos aclaren de qué es lo que se ha publicitado. Y aprovecho la ocasión para pedir si sería posible que se nos haga dentro de los decretos la relación de la factura que se están pagando. Pienso que lo mismo que se nos plantea cuando hay por las infracciones de tráfico, o los IBI, las recaudaciones, que son listados interminables, no entiendo por qué cuando se emite el decreto de pago de factura, se pone la primera y la última. Y no podemos ver las facturas que se están liquidando. Pienso que es un copia y pega en tesorería lo mismo que se hace en todo lo demás, porque sería mucho más fácil para nosotros, si no tenemos que pedir expediente o solicitar ver cada factura. Entonces, yo creo que no sería muy difícil de adjuntar la factura que se están pagando. Y, por último, por curiosidad también, tenemos un decreto que es el 4860, que es un estudio de redacción de proyectos de seguridad para el parque de agua y zona de juego, ¿vale?, de zonas deportivas. Este decreto se anula con el decreto 4.893, porque se ve que ha habido un error y se anula por completo. El 4.893 es un decreto que ya entra en el mes que viene, pero como hace referencia a un decreto de este mes, aprovecho para preguntar que se está pidiendo un estudio de elaboración y redacción y gestión completa y total de proyectos de reparcelación del sector, bueno, E35, Antigua Carretera de Málaga. Por curiosidad, ¿qué es lo que se pretende, como se está haciendo un estudio de reparcelación de la carretera de Málaga, que nos aclare qué es lo que se pretende hacer allí para ese estudio? ¿Vale?, y nada más por mi parte. Gracias. Asuntos que se declaren de urgencia no hay. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Yo tengo alguna pregunta que contempla también un ruego. Nos comentan vecinos de la Plaza Alta, nos comunican y se inquietan en relación a esa posible remodelación, a esa remodelación que se va a llevar a cabo y nos afirman o nos comentan que va a consistir en que se van a talar los árboles, se van a quitar los árboles de la Plaza Alta e igualmente se van a poner a altura a ras de calle, ¿no?, a ras de carretera. Y nos muestran la preocupación que tienen ante ese tipo de modificaciones que se van a llevar a cabo por varias cuestiones, por la pérdida que va a suponer un jardín urbano, ¿no?, con árboles que datan ya desde el año 57 y que supone un patrimonio natural, ¿no?, en Alaurín el Grande. También muestran su preocupación ante el hecho de que esos árboles, ¿no?, y que ese jardín, pues, supone igualmente una forma de retener el agua y de contención del agua ante las lluvias que durante los últimos años estamos viendo que son lluvias torrenciales y les preocupa que se pueda convertir esa zona en una zona inundable. Igualmente, el que no pueda tener sombra o el que la temperatura igualmente pueda haberse aumentada porque esos árboles que dan sombra, pues, no van a existir. Igualmente, la preocupación que tienen porque las raíces de esos árboles, pues, suponen también un refuerzo de la cimentación de las casas de esa plaza. Son inquietudes que nos trasladan los vecinos ante esa posible modificación y estructura de la plaza y nuestra pregunta es si se ha tenido en cuenta, de alguna manera, el impacto que podría provocar esa modificación o esa remodelación en relación a estas cuestiones que he estado enunciando y, si no es así, pues, que se pueda tener en cuenta pues, este estudio de impacto o ese estudio medioambiental en relación a esa posible modificación que, igualmente, desconozco que sea así, es lo que nos trasladan los vecinos y es lo que, pues, ponemos aquí encima de la mesa en este pleno. Y otra pregunta más es en relación a la plataforma Aliente que acoge a los vecinos afectados por parte de las plantas fotovoltaicas que se están instalando o en los proyectos de instalación de esas plantas aquí en la provincia de Málaga, donde se ha hecho llegar a los ayuntamientos de aquí de la provincia una iniciativa legislativa municipal con la intención de que se aprobara en pleno municipal. Nos consta de que aquí ha entrado con fecha del 11 de noviembre y hemos visto que no se recoge en el orden del día. Entonces, queríamos saber los motivos por los cuales no ha venido a pleno esa iniciativa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Teresa. Sí, teníamos dos solicitudes. Por un lado, lo que sería la avenida Gerarulena, a la altura de la biblioteca, a su paso ya por la biblioteca. Por un lado, hay algunos de los arbolitos que algunos ya se retiraron porque daban problemas de visibilidad. Y se nos solicita también que se reduzca de forma efectiva la velocidad. Porque los vehículos, bueno, pues, no sé, tendemos que, no sé, decir que los vecinos no se percatan o los vehículos que circulan no se percatan, que están entrando ya al centro histórico y que, bueno, las calles ya ahí empiezan a estrecharse y demás. Y, aunque la velocidad está limitada en casco urbano, pues, nos plantea como posible solución, pues, instalar badenes, igual que los hay en la variante, pues, quizás poner uno allí a la altura de la biblioteca municipal para que ya sea, ¿no?, como una llamada de atención a que a partir de ahí, pues, hay que ir todavía más, con una velocidad más moderada de la que se circula. Y, por otro lado, queríamos trasladar una petición que nos hacen los trabajadores del servicio de recogida de basura. Y es que hace dos años se mantuvieron una serie de reuniones con motivo de las condiciones laborales en las que se encuentran y se comprometieron con ellos a mejorar esas condiciones laborales, pero iba condicionado a la nueva adjudicación del servicio de recogida de basura. Llevan, pues, eso, más de dos años esperando a que ese acuerdo se materialice y ven que no llega, que sus condiciones laborales siguen siendo precarias. Y querían saber, porque, bueno, nosotras le hemos trasladado la información que tenemos sobre el pliego y sobre la licitación del mismo, y le hemos podido trasladar más que la información que tenemos, que es que, bueno, pues, que nosotras también llevamos prácticamente casi seis años conociendo que el pliego está casi listo, pero que no termina de salir. Entonces, trasladamos esa preocupación y esa necesidad que ellos tienen y les gustaría saber cuándo se va a producir la licitación, la nueva adjudicación y, por lo tanto, cuándo van a poder ver mejoradas sus condiciones laborales. ¿Alguna cuestión más? Portavoz de 100%. Sí, una pregunta en relación a lo que ha aparecido en los medios de la intención de este ayuntamiento de colocar un mástil en la plaza o el cruce de la Rotonda de la Libertad, de, por aquí, de 18 metros de altura, de mástil, de aluminio y una bandera gigante de 40 metros cuadrados, se entenderá, de superficie y todo esto con intención, parece ser, de conmemorar el próximo día 6 de diciembre, el Día de la Constitución. Entonces, tendría dos preguntas. Primero, ¿no tenemos ya una bandera en el Parque de la Legión? ¿Es que esa se va a eliminar? Y segunda pregunta es si me podría decir más o menos aproximadamente a cuánto puede ascender el presupuesto, mano de obra, adquisición de material, instalación y demás. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna? ¿Alguna cuestión más? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias. Es relativo, relacionado con el primer punto del día que hemos tenido hoy sobre la retirada de fibrocementos. Y es si el ayuntamiento tiene algún inventario de los bienes inmuebles que tiene el ayuntamiento, un inventario de bienes inmuebles que tengan este tipo de problemas. Y si tiene un cronograma, a efecto de poderlo eliminar, en tanto en cuanto a el 2028, es la fecha que da la Unión Europea para la erradicación de este amianto, que son los firmos cementos de nuestros edificios. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Sí. Esta pregunta nos la traslada algunos vecinos y vecinas, y es porque a la hora de la entrada y a la hora de la salida de los centros escolares hay días que está nuestra policía local regulando el tráfico y hay días que no están. Nos gustaría saber a qué es debido. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. PESOS. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, muchas gracias. Bueno, una de las cuestiones ya ha sido planteada por el Grupo de Adelante. Queríamos preguntar por la situación del contrato de basura, al que están vinculadas esas mejoras salariales y también, lógicamente, los cambios que se están reclamando por parte de los alaurinos y alaurinas en cuanto al servicio. Luego también queríamos preguntar sobre las plusvalías. Todos conocemos la sentencia y la respuesta del Gobierno, y queríamos saber cómo ha gestionado esta situación el equipo de Gobierno y la alcaldesa y qué previsiones tiene para el año próximo. Y después de todos los asuntos ya se ha hablado. El portavoz del PP ha explicado los problemas con el proyecto de la carretera de Villafranco y después la alcaldesa ya ha mencionado la posible reunión sobre los presupuestos. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues, vamos a ver con el tema de los decretos. Contestaremos, aunque algunos aún podríamos contestar, como el primero, ¿no?, que estamos hablando de esos recursos, de otros entes, donde nosotros prácticamente hacemos de intermediarios, pero en el próximo Pleno se le trasladará con todo detalle lo que son las cuestiones de los decretos que se han planteado. SEÑORA PRESIDENTA. Después, en cuanto al tema de las preguntas, yo la verdad es que me gustaría saber dónde la gente ha visto el proyecto de la Plaza Alta, porque el proyecto de la Plaza Alta es que no está finalizado y si nosotros teníamos claro algo es que los árboles no podían desaparecer de la Plaza Alta. SEÑORA PRESIDENTA. Evidentemente, nadie se imagina esa zona del pueblo sin esos árboles, ¿no? Entonces, bueno, que en el momento que el proyecto esté finalizado y se haya, digamos, abordado esos temas, que pueden estar tranquilos que nosotros no vamos a arrancar esos árboles que hay ahí, se reunirán a los vecinos y se verá con ellos y se tratará el tema, pero que en ningún momento se ha planteado que desaparezcan los árboles de allí, en ningún momento, ¿vale? Después, con el tema de lo de la planta fotovoltaica, no creo que sea una iniciativa legislativa municipal, yo creo que ha sido una moción, ¿no? Nosotros no hemos encontrado…, parece que decía que era del 11 de noviembre, de todas formas, bueno, vamos a verla, creo que era dicho el 11 de noviembre, ¿no? Lo vemos y os contestamos. Aquí en principio salía algo de julio, ¿vale? Con el tema de Gerald Brennan, bueno, pues vamos a hacer una campaña y vamos a intentar el reducir la velocidad…, no es ahí, es en muchas zonas del pueblo, porque prácticamente ya todo el mundo debería conocer, ¿no? Se ha informado, se ha hecho publicaciones y demás con el tema de la velocidad una vez que estamos en el casco histórico. Y el casco histórico…, el casco urbano no es solo lo que es la Gerald Brennan, sino también es camino de Málaga o es la variante o demás. Así que vamos a intentar incentivar lo que es esa información, a ver si podemos controlar, porque, bueno, en algunos sitios prácticamente se van a poner la próxima semana bandas sonoras, que también hay mucho problema con el tema del suministro de este tipo de material. Hay suministros que están tardando más de tres meses. Y igual que otros suministros, ¿no? Por ejemplo, el tema de las farolas, unas farolas que se han puesto en Fuente del Perro y eso han tardado casi cuatro meses y medio. Entonces, porque, bueno, también la reducción de la velocidad y las bandas sonoras tienen sus complicaciones de ruido en zonas donde hay muchos vecinos. Pero, bueno, vamos a intentar en primer momento, en un primer momento, pues, intentar informar, intentar dar a conocer un poquito más el tema ese, ¿no? Después, en cuanto al tema de la recogida de basura, nosotros vamos a tener el pliego para verlo a primero de diciembre, los primeros días de diciembre. Y, bueno, nosotros tenemos una empresa a la que le tenemos, digamos, adjudicado el servicio de basura, que ha llegado a un acuerdo con los trabajadores que no es legal y ya hay sentencias sobre el tema, porque tú no puedes condicionar una subida a los trabajadores en base a una licitación de un servicio que tú prestas en una Administración, en una manera de echarle la pelota a la Administración. Y yo, como empresa, mientras me mantengo… Además, estamos hablando de que ellos han metido dentro del mismo centro de trabajo Mijas y Alaurín, con lo cual yo no sé si Alaurín puede asumir la subida que ellos han dado en Mijas, ¿no?, o que van a tener en Mijas. Entonces, bueno, nosotros el pliego se está terminando, lleva, digamos, una mejora y una modernización importante que necesita nuestro pueblo y ahora veremos cuándo esté el pliego, pues qué supone económicamente eso. Yo me he reunido con los sindicatos, me reuní ahora 20 días o un mes aproximadamente, con los trabajadores me he reunido en numerosas ocasiones, le he contado el tema y, bueno, ellos con la manera de prestar el servicio, pues, digamos, intentan presionar, pero nosotros tenemos una empresa que es la que nos tiene que presionar. Y a nosotros los trabajadores no pueden estar presionando a la empresa o al ayuntamiento prestando mal el servicio, ¿no? Nosotros la semana pasada hubo un día que recogimos seis furgonetas o seis picas de bolsas de basura que habían dejado, recogió una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, para… Entonces, bueno, vamos a intentar hacer todo nuestro trabajo e intentar colaborar, porque al final eso tampoco da buena imagen de esos trabajadores a la hora de que vaya a venir una empresa y tenga que asumir esos trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que antes de finalizar el año, pues, podamos ver el pliego y podamos echarle, digamos, para que podamos licitarlo lo antes posible, ¿vale? Después, el tema de la bandera. Bueno, pues, vamos a ver, yo no sé que en ningún sitio venga que en el municipio pueda haber una bandera nada más, ¿no? No hay una en la plaza de la Legión. Mira, hay una en la plaza de la Legión, hay una en la plaza de la Juzgado, hay una en la puerta de la biblioteca, hay una en la puerta del edificio centro, hay otra ahí colgada en el ayuntamiento. Nosotros hemos considerado que era un sitio donde se podría hacer un acto el día de la Constitución, poner una bandera y recoger algunos artículos y que participen los niños que participan en el colegio en el día del pleno infantil, participen en la lectura de ciertos artículos de la Constitución y demás, y eso es lo que hemos hecho. No hemos ido más allá con nada. El presupuesto, pues, ahora mismo no sé exactamente, pero se lo hacemos llegar en cuanto lo pregunte, porque desconozco ahora mismo todo el presupuesto, ¿vale? Y después, el peso del inventario de fibrocementos. Yo creo que no tenemos, ¿vale? Pero, de todas formas, puede que tengamos sitio, digamos, localizado. En colegios creo que hay tres colegios donde va a actuar la Junta. Después, por ejemplo, en el tema de lo que había en el colegio El Chorro, en lo que son lo que eran las cocheras, también ahora nosotros lo vamos a eliminar en la obra de calle Nacimiento, que se adjudicará antes de final de año, pero preguntaré, porque seguramente que a lo mejor, si no un inventario, sí que hay algunos sitios donde, digamos, se actuará lo antes posible, ¿no? Después, en cuanto al tema de la policía en los centros escolares, pues, policías no hay en los centros escolares, todos los días en todos los centros, porque nosotros necesitaríamos como mínimo 14 policías todas las mañanas para que hubiese policía, dos policías en cada centro. Evidentemente, nosotros no contamos con ese número de policía. Entonces, hay sitios donde se ha tomado, digamos, se ha acordado con el conserje que coordine a lo mejor una valla para evitar que los coches entren en ciertos sitios. Hay sitios donde hay más problemas, sitios donde hay menos, donde se va un día o donde se va otro. Y después, el tema de la plusvalía, bueno, pues, con la nueva situación se está estudiando un poco el tema. En principio, el informe de ingresos, Antonio considera que ahora mismo habría que mantenerlo, pero, de todas formas, profundizaremos un poquito más en la reunión que tengamos de presupuesto. A nosotros nos podría… En un principio pensamos que podría afectar alrededor de los 400.000 euros o demás. Entonces, bueno, estamos viendo a ver cómo se le da forma a eso y también en qué queda, ¿no? Porque tampoco sabemos finalmente cómo va a quedar. Creo que se ha contestado a todo y que podemos dar por finalizado el pleno. Así que se levanta la sesión y muchas gracias.